Para nosotros es fundamental, es muy importante, poder acceder a mejores prácticas, a medidas de transparencia de gobierno, lucha contra la corrupción, a lo que es las buenas relaciones que tiene que tener el Estado en la prestación de sus servicios, no solamente en los sitios más accesibles para el Estado, sino en las zonas más recónditas del país, como es la Amazonía, como es las zonas altoandinas. Y para esto, la OCDE es un espacio de intercambio de experiencias que nos permite a nosotros avanzar en el camino hacia el desarrollo. Hay que recordar que el Perú ha logrado traspasar la valla de país pobre, hacer un país de renta media, y como lo he dicho anteriormente, esto no solo involucra ingresos, sino involucra una transformación cultural. Es entender hoy día que el desarrollo del país no se va a apoyar básicamente en actividades extractivas, sino en lo que es el desarrollo de capacidades en la ciencia, la tecnología. Hoy día estamos mirando el comercio exterior con una nueva perspectiva, de ver cómo nos eslabonamos en las grandes cadenas productivas a nivel mundial, en los procesos de diversificación productiva, que es uno de los grandes proyectos que hemos trazado, el Plan Nacional de Diversificación Productiva, que ya se aprobó en este gobierno, y que estamos avanzando en este tema. Allí está la creación del Sistema Nacional de Becas, ahí está el establecimiento de parques y corredores industriales y tecnológicos, allí están los proyectos de infraestructura que nos permitan a nosotros fortalecer los mercados internos. Es decir, todo esto, más las reformas que hemos venido dando en el sector salud, en el sector educación, la reforma tributaria, entre otras medidas. Creo que todo esto nos permite a nosotros avizorar el 2021, el bicentenario de nuestra independencia, con un país distinto al que hoy día hemos recibido nosotros. En cuanto a la posición de la Alianza del Pacífico en la Conferencia Mundial sobre el Cambio Climático, en principio van a ir todos los jefes de Estado, miembros de la Alianza del Pacífico, a Lima, a participar y a establecer un acuerdo sustantivo, en el sentido de que todos tenemos que participar en este documento que se va a elaborar para definir el documento final en París el próximo año. Y en ese sentido he señalado algunas reflexiones. La primera es que mientras los países industrializados que son, y los BRICS, que son los países que en gran medida han generado este calentamiento global, mientras ellos están todavía poniéndose de acuerdo cuánto van a aportar al fondo verde, los países como el Perú, los países andinoamericanos, los estados insulares de Oceanía, ya estamos pagando un costo por los efectos de este cambio climático. En segundo lugar, que es posible hoy día consolidar o construir la alianza más grande de la humanidad en lo que es un objetivo, luchar contra el calentamiento global. Y en tercer lugar, hay que tomar en cuenta, hay que ser conscientes de que la humanidad ha descubierto una forma alternativa a la energía nuclear para la destrucción masiva del planeta. Si es que seguimos subiéndole la temperatura al planeta, lo vamos a destruir. Por lo tanto, nuestro llamado es a que la comunidad internacional, los estados, nos reconciliemos con el planeta. En cuanto al narcotráfico, obviamente esta es una amenaza mundial. Ningún país puede sentirse libre de los efectos del narcotráfico. En el Perú quiero señalar algo. Hemos enfrentado no solamente al narcotráfico, sino a todas las actividades delictivas o actividades que afectan al medio ambiente. En cuanto al narcotráfico, hemos establecido nuevas metas. Por ejemplo, para darles una, en la reducción de cultivos de hoja de coca que va al narcotráfico. El promedio tradicional en el Perú era entre 8 a 10.000 hectáreas que se reducían anualmente. Hoy día, quiero anunciarles que hemos superado la meta de 30.000 hectáreas que iban al narcotráfico. Hoy día las hemos superado. Y esto es un punto de quiebre en lo que es la lucha contra el narcotráfico. Porque en la medida que, por un lado se erradicaba, por el otro lado se volvía a resembrar. Hoy día podemos señalar con total convicción de que, en términos generales, el Perú está mostrando una reducción sustancial en lo que es la producción de cultivos de hoja de coca que va al narcotráfico. En el segundo lugar, hemos establecido alianzas estratégicas entre la Policía Nacional del Perú y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria para lo que es el control de insumos químicos a través de la construcción de rutas fiscales por las cuales solamente puede pasar el tránsito, el transporte de insumos químicos. Y así mismo, quiero señalar que también estamos luchando contra la tala ilegal de madera. Me dirán, ¿qué tiene que ver? Tiene mucho que ver porque en muchos casos se talan bosques para sembrar hoja de coca. Así que hemos nombrado un alto comisionado contra la tala ilegal de madera. En cuanto a si estoy de acuerdo o no con la legalización, me dijo de las drogas, ¿no? Sí, hay colegas suyos como Otto Pérez Molina de Guatemala que dice que todos estos esfuerzos nada más han sido inútiles porque el narcotráfico continúa y más poderoso que nunca, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con legalizar las drogas. No estoy de acuerdo y como presidente no voy a estar de acuerdo. Así de claro y así de firme. Considero que es posible que haya personas que crean que legalizando el consumo de las drogas o el tráfico de las drogas, esto deje de ser un botín apetecible para grandes carteles. Es posible y respeto su opinión. No la comparto. Más bien pienso al contrario. Y me baso también en algo más que es la moral y la ética. En mi casa yo no podría legalizar el uso de una sustancia nociva para la salud de mis hijos. Así, sabiendo que entre mis hijos hay algunos que lo consumen, yo no puedo legalizarla. Por principio no puedo hacerlo. Tenemos que combatirlo. Y en eso lo que necesitamos es hacer un llamado a los grandes países consumidores, al mundo desarrollado, que mientras paguen 100 dólares por un gramo de coca, de cocaína, pues habrán zonas en el hemisferio sur que sembrarán o que cultivarán o que procesarán este producto porque hay una oferta tremenda, hay una demanda tremenda por estos productos y a buen precio. Entonces tenemos que trabajar de manera conjunta y entender que nadie está exento, ninguna familia en el planeta puede decirse que es inmune o que ha tomado todas las medidas para que sus hijos no caigan en las redes del consumo del narcotráfico o en el tráfico de éste. Gracias. ¿Qué tal, presidente? Soy Silvia Garduño del periódico Reforma de aquí de México. Yo quería que usted nos diera un comentario respecto a la situación que está viviendo México. Lamentablemente recibe esta cumbre iberoamericana a dos meses de haber sufrido un incidente bastante grave sobre la desaparición de los estudiantes normalistas. ¿Cómo se mira esto desde Perú? Y si hubiera algún comentario de su gobierno al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Gracias. Muchas gracias. Yo primero quiero señalar que en mi país hemos sufrido lo que es la violencia interna donde han habido decenas de miles de desaparecidos. Así que sabemos lo que es esto y en primer lugar expresar mi solidaridad con las familias de estas víctimas que el día de hoy no aparecen. Mi solidaridad con los familiares de otras víctimas cuyos restos han aparecido. Y me apoyo al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en el trabajo que viene haciendo para descubrir la verdad. Y creo que ese es un punto que podría ser un punto de unidad para la sociedad mexicana. Unirse, como lo vienen haciendo, para lograr descubrir la verdad y que no vuelva a producirse este tipo de hechos que a todos nos avergüenzan. Quiero señalar que hemos dado, yo he llamado al presidente Peña Nieto y le he dado mi respaldo en la tarea de la lucha por descubrir la verdad y que se sancionen a los culpables. Perdón, en esta experiencia que tiene Perú sobre incluso servicios forenses, bases de datos, ¿habría algún apoyo técnico en esa materia? No tenemos ningún inconveniente en darlo si se nos solicita. El Perú tiene experiencia, no es muy grato decir que tenemos experiencia, pero la tenemos en lo que es equipos forenses muy profesionales que nos han permitido en este año devolver a familiares restos de sus familiares que estaban desaparecidos, no de un año o dos años, sino de hace más de 20 años. Los hemos podido reconocer a través de un trabajo científico, darle a sus familiares para que les puedan dar un descanso que es el que merecen. ¿Qué tal? Buen día, presidente. Natalia Gómez, del periódico El Universal. A mí me gustaría saber, ¿qué clase de cooperación viene entre México y Perú? Luego de que en Perú hay prisioneros, es el mayor número de prisioneros después de Estados Unidos, de mexicanos prisioneros en cárceles de Perú, después de Estados Unidos, perdón, específicamente con temas que tienen que ver con el narcotráfico justamente. Me gustaría saber si viene algún proyecto específico. Acabamos de ver una noticia donde un mexicano fue encontrado con un perro que ahí llevaba cocaína justamente. A mí me gustaría saber cuál es la cooperación que viene entre ambos países en este tema. Gracias. Bueno, mire, efectivamente, antes de partir para Lima, estaba la noticia en Lima de un ciudadano, tengo entendido, italiano, con pasaporte mexicano, que estaba utilizando animales para tratar de sacar droga del periódico. Eso es un tema sensible porque estamos viendo las formas más abominables de destruir la vida para degradar la vida, sea de seres humanos o de animales, para un negocio vil. Estamos revisando nuestra legislación interna para ser más duros contra este tipo de prácticas. Estamos fortaleciendo nuestros sistemas de inteligencia, de tal manera que hoy día estamos mostrando resultados de manera pública en lo que son niveles históricos de captura de droga, niveles históricos en lo que es la reducción de cultivos de hoja de coca que van al narcotráfico, niveles históricos en lo que es la captura de comienzo y destrucción de insumos químicos, incluyendo ahora, hemos dado una norma que también permite destruir el vehículo en el cual se transportan estas drogas. Y hemos logrado dar de baja, sancionar y dar de baja a policías, a malos policías que de alguna u otra manera han tenido algún tipo de participación en este tipo de ilícitos. En cuanto a los trabajos que venimos haciendo con México, justo hoy día nuestros equipos se están reuniendo para afinar acuerdos que ya veníamos trabajando en lo que es la cooperación en términos de inteligencia de saber quiénes están viajando, qué ciudadanos mexicanos viajan al Perú, y también viceversa, que la Policía de Migraciones de México sepa qué ciudadanos peruanos están viajando a México en tiempo real. De tal manera y también de compartir la data de antecedentes penales judiciales delictivos en general de cada uno de los ciudadanos. Creo que es una forma de trabajar. Otra forma de trabajar es lo que es el intercambio de experiencias en lo que es los centros de monitoreo, de control, de observación, que México tiene uno muy bueno acá en el Distrito Federal, y que el Perú esté implementando el suyo en Lima a través de las tecnologías de punta, como son semáforos inteligentes, cámaras de vigilancia. Estamos también trabajando en lo que son cursos de capacitación, policías mexicanos que viajan al Perú y policías peruanos que viajan a México para capacitarse particularmente en lo que es la lucha contra las drogas. También estamos viendo las experiencias mexicanas y peruanas en lo que es la emisión de los pasaportes, más aún cuando el Perú está en un proceso de liberalización de visas de corta estadía con la Unión Europea y estamos en un proceso similar con Estados Unidos. En fin, tenemos mucho trabajo en el área de la seguridad, pero no solamente ese es el área que trabajamos. Con México somos socios estratégicos, pertenecemos hoy día a uno de los bloques más dinámicos de América Latina, que es la Alianza del Pacífico, y que en esta época dura de desaceleración que vive el mundo, la Alianza del Pacífico se muestra como una de las áreas más dinámicas económicamente hablando y que tiene mayor presencia en lo que es la región Asia-Pacífico. Presidente, ¿cómo está? Buenos días. Estamos en vivo para... El Secretario General de la OCDE, Ángel Gurría, ha tenido palabras elogiosas para la economía dinámica del Perú que ha registrado en estos últimos años y en el marco de ello, conociendo las capacidades también de nuestro país, usted más de cerca seguramente, y las políticas públicas, ¿se podría ventilar a decir una fecha en que el Perú ya podría ser parte de la OCDE, un club sin duda importante en el mundo, o por lo menos antes del 2021, que es el Bicentenario? Bueno, yo no me atrevería a dar una fecha, porque este es un proceso de mediano plazo, no es tan inmediato, lo que hemos sustituido hoy día es un programa país que nos va a permitir trabajar cinco ejes que he descrito y que ese paso es importante porque le va a permitir al Perú participar activamente en diversos comités de la Oficina de Cooperación para el Desarrollo y Económico, de tal manera de que nosotros podamos levantar nuestros estándares de calidad en lo que es, por ejemplo, la gobernanza y lo que es el trabajo de diseño de políticas públicas. Por lo tanto, más que hablar de una fecha, lo que yo puedo hablar es de un compromiso de trabajo y lo que sí quiero ser enfático en que estamos trabajando para que el 2021, que es el Bicentenario de nuestra Independencia, podamos dar logros importantes, sustanciales al país en un cambio cualitativo en nuestra forma de vida, en nuestra matriz energética, en nuestra política educativa, en nuestra política de salud, en lo que es la política social, a través de una estrategia que estamos trabajando que es incluir para crecer y dentro de una estrategia, una política multisectorial que lo lidera el Ministerio del Desarrollo y la Inclusión Social, que es creación de este gobierno también. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, de esta manera culmina la conferencia de prensa ofrecida por el Presidente de la República, Ollantumala, acompañado por los Ministros de Economía, Alonso Segura, y el Canciller de la República, Gonzalo Gutiérrez. Vamos a retornar más adelante con mayor información. Continúen ustedes en Estudios Centrales.